Los abogados de Verónica Delgado, una mujer salvadoreña detenida bajo el régimen de excepción vigente en El Salvador y que busca a su hija desaparecida desde mayo de 2022, denunciaron este viernes que se está criminalizando la defensa de los derechos humanos y la pobreza en este caso. Las organizaciones humanitarias denunciaron el pasado 12 de marzo la detención arbitraria de Delgado sin que se conozca oficialmente los cargos que las autoridades le imputan. Idalia Cepeda, de la Asociación Salvadoreña para los Derechos Humanos, Azdeu, señaló. Ella ha sido víctima del crimen organizado al sufrir la desaparición de su hija y ahora en este transcurso de los años se ha convertido en una defensora de una causa de búsqueda de verdad y de justicia. Estamos pidiéndole al Estado hacer un proceso lo más apegado a la ley, incluso en el marco del régimen que ya de por sí suspende garantías constitucionales y procesales. Osvaldo Feucier, abogado defensor, señaló que fue hasta la noche del jueves 21 de marzo que el órgano judicial notificó que este viernes se realizará una audiencia. Hasta el momento no sabemos qué hechos se le imputan a ella. Hasta el momento no hemos tenido la oportunidad de platicar con ella. Hasta el momento no tenemos ni siquiera conocimiento. Si ella sabe, porque se le está procesando. Sostuvo que convocó a una audiencia de imposición de medidas en la que la suerte de Verónica podría quedar sellada por los próximos dos o tres años en el caso que se le imponga la prisión provisional.